Es sin duda una muestra de amor por la naturaleza y sobre todo por la recuperación de un lugar tan emblemático para los barranqueños. Muriath es el reflejo de recuperar lo perdido, aun cuando las ganas y los deseos de hacerlo se hacen realidad. El proyecto realmente estaba muy deteriorado, muy abandonado, había mucha vegetación como tal. Realmente era un sitio que la gente si no entra ahorita y entra, realmente era muy difícil de conocer porque en ese momento era muy difícil entender, entrar y conocer el sitio. Y lo que se ha hecho durante todo este tiempo es tratar de recuperar el espacio, embellecer el lugar, arreglar y tratar de mantener el espacio lo más limpio posible y lo más adecuado para que las personas puedan entrar. Seis meses de trabajo cumplen estas familias que sin lugar a dudas le apostaron al desarrollo y pensaron en engrandecer su talento, iniciando con la limpieza, pasando por la artesanía para darle vida a la gastronomía. El lugar se presta mucho para que la familia entre y pues fue una idea que surgió así de repente, ¿por qué no vender comida? Y es algo que ha gustado mucho, la gente ha venido y ha sido muy bien aceptado y la verdad se presta mucho también para sacar la gastronomía, los platos especiales de las personas. Entonces la invitación también a todas las personas que los fines de semana vengan y conozcan y disfruten de un momento y de una comida agradable en familia. Tierras, Combros, Maleza fueron retirados de este ecológico lugar para dar vida a Moriad, el lugar elegido por Dios. Y vengan así todos los días, así a tomarse fotos, a ver el paisaje, las babillas, las iguanas y que vengan los domingos también, que se vende comida, se venden muchas cosas y para los niños también. Se les invita porque aquí se divierten mucho también, porque aquí se hacen también actividades para ellos, se les enseña cositas, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar la flora y fauna, se les enseña todo. Aquí se refleja el compromiso de un grupo de ciudadanos que pensaron en acondicionarle a la ciudad un espacio de amor, naturaleza y talento cultural.